Tú, yo, me, de Call it to me Tú, yo, me, de Call it Call it drú mano Tú, tu, yo, me, de Call it to me Call it sir Call it drúwato Call it drú Mi te Call it drú ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Quién se ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me ha visto?